Música Es apasionante además buscar un detalle para cada espacio Encontrar de pronto algo que te llame más la atención O un color que de pronto combine más con tus muebles O con una pared que quieras destacar Y bueno Tanto en espejos, en lámparas, en portamacetas Tenemos como la combinación de lo que las abuelas hacían antes Y de todo lo moderno que vino a ponerle hasta una coloración diferente Y eso es lo que se está promocionando Sí, sí, tal cual Bueno, un poquito el nombre del local El nombre de mi abuela Y bueno, como que yo de ahí tomé todo este tema de lo textil Del amor por las artesanías Y ahora es como que Combinando, como vos decís eso Con lo que se le va agregando Porque por ahí se le agregan materiales más rústicos O a lo mejor los mismos materiales rústicos que antes se trabajaba el yute Pero ahora con color Con una tonalidad Y bueno, y por ahí combinando también las distintas técnicas Que bueno, que es algo que a mí me gusta Como me gusta hacer crochet Y bueno, me enganché muchísimo ahora con esto del macrame Por ahí me gusta combinar las dos cosas Y la tela Lo que es la tela, el textil Por ahí darle distintas Usar distintas texturas Me encanta combinar texturas Y los colores y las técnicas Eso Bueno, vemos que cualquier tronco Cualquier cosa que en la casa esté dando vuelta También recobra vida Cuando se le puede agregar técnicas Con lo que ya existe Con lo que forma parte de la naturaleza Con eso que íbamos a tirar Y resulta que forrándolo O usándolo como elemento de sostén Cambia notablemente Esto también tiene mucho del cuidado del reciclado Tal cual, tal cual Por ejemplo Este que está acá atrás en el tapiz Bueno, yo voy a rescatar De una poda Y después lleva todo el proceso Que yo digo que es un proceso como amoroso Porque es Quitar la corteza Lijarlo Hasta que quede un material suave Que se va a combinar Con lo textil Y que a su vez nos dé La rigidez que necesita Para sostener el tapiz Esto tiene mucho de creatividad Y también de poder jugar un poco De probar Prueba-error Y de ver algo que Entrelazar Parece tan complejo Que quede una figura Pero hay que animarse Tal cual Tal cual El tema Yo me parece que siempre Cuando estoy probando Y estoy haciendo Un proyecto Doy un pasito Para atrás De estejo Veo Vuelvo Hasta que me gusta Realmente Como queda Lo que estaba en mi mente Planeado ¿No? Entonces Me encanta Ese tema De que es como Un constante Aprendizaje Para ir incorporando Todo lo que tenemos En nuestro interior O sea El ir Combinando Lo que queremos Que salga Bueno Das talleres también Así que hay que estar atentos A la página Para cuando se publique Y como es la reacción De la gente Quienes están interesados Porque a veces Son solamente Las mujeres grandes Muchas veces Se suman las jóvenes Sí 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 Hay de todas las edades Por ejemplo Hace poquito De un seminario De Para hacer una mesita En macramé He estado dando Seminarios De las pantallas Y bueno Es algo que gusta mucho Y que se enganchan De todas las edades Así que en la página Voy a estar subiendo Allí Cuando serán Los próximos Bueno Tiene mucho De paciencia De tiempo Mucho de lo ancestral Con lo moderno Propio para estos tiempos Donde uno a veces Busca Un poquito de calma Tal cual Y como que esa es la idea O sea Venir a un seminario Disfrutar Relajarse Bueno Se comparte Se pasa un momento agradable Y a la vez La gratitud De llevarse algo Hecho Por nosotros mismos Está muy bueno Es algo que te Que te hace sentir muy bien ¿Qué compra más la gente? ¿Para su propia casa O para regalar? Mucho para regalar Mucho para regalar Y también Bueno Está quien viene Y dice Bueno Quiero Por ejemplo Esto así Como está presentado así Este conjunto Me lo llevo Porque tengo una pared Que quiero ponerle Este espejo Este tapiz Así que sí Las dos cosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video